Música Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en las costas de Cádiz y Málaga, presuntamente dedicada al tráfico de drogas a través de la preparación y acondicionamiento de narcolanchas para el transporte marítimo de hachís procedente de Marruecos. Una vez importadas, las sustancias eran ocultadas en naves industriales de alquiler para posteriormente ser transportadas por carreteras, en camiones, a países como Francia, Bélgica y Países Bajos. La macrooperación ha culminado con 21 personas detenidas, además de la intervención de 296 kilogramos de cogollas de marihuana ocultas entre lechugas en un camión frigorífico, 80 kilogramos de hachís en un doble fondo en las puertas de cargas de un remolque, 8 embarcaciones, media docena de moteros fuera borda y unos 16 mil euros en efectivo, entre otros efectos.